La sexualidad en internet es el tema de hoy. ¿Qué le parece si nos acompaña a ver eso que estás pensando? Hay gente que es muy, muy sexual y que pues anda buscando pareja en todos los medios posibles y de vez en cuando revisa su mail. También existe, no siempre es algo, no es por desesperación, sino es una alternativa. Tú dices que es patético si solamente lo buscas en el internet, ¿no? Ah, claro, sí, como fin último, pues, o sea, por así decirlo. No, sí, porque si tienes, digamos, una pareja y tienes tiempo de que no la ves, están separados, pues a veces es una opción para todavía. Nosotros los hombres somos más propensos a ese tipo de cosas. Las mujeres, yo veo que ellas, hasta cierto punto, dentro de su propia personalidad están buscando, incluso en las relaciones fugazes, un poquito de estabilidad. Nosotros los hombres no, nosotros los hombres, este... ¿Nos somos? Sí, somos apasionados de todas las ondas más imaginativas. Entonces, sí, por eso los hombres nos excitamos tanto con la parte gráfica, por ejemplo, porque nos deja supuesto algo que podría estar ahí, pero no. Y chin chin al que no haya, o al que no haya comprado una revista erótica de cualquiera de los que estamos aquí. Claro, es acudir a las pasiones más bajas del hombre, que no juzgo si es bueno o malo, sino simplemente que pasa, ¿no? La pornografía, si se busca, es por el placer personal de la gente. Este, el cibersexo, si se busca, es por intentar relacionarte con alguien. No, pero también a veces buscas pornografía para divertirte. Pues ves y, ah, no manches, ve lo que están haciendo. Y te ríes de eso y lo ves con tus compas a veces y, no manches, ve esto que vi. Puedes poner casi cualquier palabra y hay una referencia de porno, pues. Más de alguna ocasión te encuentras personas que con toda la intención del mundo se abren al estilo de, ay, ¿qué puedo decirle a mi mamá si soy lesbiana? Respóndanme. Y más de alguna persona va a entrar a, pues, dejar cientos de comentarios, este, que no van. Como que es mucho más fácil, ya hay como que videos, este, que te ayudan, este, te responden las preguntas de forma anónima, como tú dices, y pues eso es mucho más fácil. Y ayuda a que las personas tengan más, este, ¿cómo se dice? Más educación acerca de varios temas que antes no estaba tan abierto. También depende de la fuente, ¿no? Puedes, este, consultar el blog de fulanito de tal, o también, este, de la institución médica, de no sé dónde. Que entonces ahí tú ya comparas. Pero, pues, no te vas a ir con eso, ¿estás de acuerdo? O sea, vas, te das una idea y dices, arra, pues, si tienes, si crees que tienes alguna enfermedad y buscas acerca de ella, te das una idea y ya ahora sí vas con un especialista porque ya, ya crees que la tienes. O sea, no es tan confiable por lo mismo porque, pues, no sabes si es institución, este, correcta y verídica. Bueno, es que es un medio de información, de entretenimiento y de comunicación. Y tal vez pueda haber algún otro factor. Pero, claro, repercute muchísimo en tu vida, pues, o sea, lo que hemos aprendido últimamente es a partir de esos 15 años que ha, este, bueno, nos ha impregnado del Internet. Sabemos más de lo que nuestros padres o de nuestros abuelos, porque estamos en ese contacto y en ese movimiento tan continuo y que va en expansión, ¿no? Muchísima información, muchísimo, este, bueno, apertura con más personas. Influye, quieras o no, y va a estar siempre nosotros, pues. Doctora, hablando precisamente de cuando se busca pornografía en Internet, ¿qué nos puede decir de eso? También la búsqueda de pornografía es una opción. Es lo mismo que ver una revista pornográfica, que ver una película pornográfica o erótica. Es una opción para quien decide... Como en vez de rentarla, la veo en Internet. Se ve la pornografía, cuando se utiliza para el ejercicio erótico, y esto es, la gente también puede buscar autoerotismo, o sea, la masturbación a través de ver imágenes, escuchar. Es lo mismo, precisamente, como cortos o parte, o hay películas completas. Lo mismo que se hace como rentar una película o comprar una revista y ver. A ver, entonces, para recapitular a esta altura del programa. La Internet, entonces, nos va a servir para muchas cosas. Nos va a ayudar a informarnos acerca de la sexualidad. Nos va a ayudar a encontrar pareja. Sí. Nos va a ayudar... A buscar pareja. A buscar. No nos garantiza que la encontremos. No es garantía. Ojalá y fuera garantía, no ya estuviera yo adentro. Ya estuviéramos ahí todo mundo. A buscar pareja. Ajá. A darnos información. Hay una parte no muy agradable, que es el comercio sexual, ¿verdad? Y, básicamente, son esas las cuestiones. Y, para el ejercicio autoerótico, que es como el ver pornografía. ¿Verdad? ¿Y qué recomendaciones nos podría dar para el uso de Internet? Bueno, las recomendaciones, básicamente, son de las que hablamos, sobre todo, al principio, ¿no? Yo sí diría y sí le recomendaría a la gente que yo, de veras que estoy a favor del Internet. Es una de las mejores herramientas actuales para información, para diversión, para entretenimiento, como decían estos jóvenes. Y tenemos que enseñarnos a manejar como nos hemos enseñado a manejar. Repito, películas, o sea, cines, revistas, libros, periódicos, o sea, todo, todo esto, ¿no? Y, entonces, tenemos que desarrollar esta habilidad porque podemos obtener muchas cosas buenas. Hay muchas personas, repito, ya hablando específicamente de sexualidad, que han obtenido muy buena información. Hay estudiantes que obtienen muy buena información. Hay personas que ganan grandes amigos, grandes parejas, parejas estables, placer, afectos. Entonces, es una herramienta válida. Yo diría, piérdale el miedo. La gente que quiere empezarse a adentrar, bueno, pues, acompáñense de un amigo, una amiga, el hijo, los hijos, las hijas. Oye, yo quiero empezar a hacer esto, enséñame, ¿no? Dime cómo. Cómo encontrar amigos y amigas, porque no solamente es pareja, son amistades a través del mundo. Es una herramienta de comunicación. Y, definitivamente, el cibersexo es una opción de la sexualidad para quien así lo quiere. Pues, entonces, es enseñarnos a usar internet, enseñarles a nuestros hijos a usar internet, con todas las opciones que tenemos en ella, perderle el miedo, disfrutar. Y, como siempre, doctora, decimos, no hay que limitarnos en esto de sentir, en esto del placer. Pues, ¿por qué ponernos límites si tenemos más opciones? Tenemos opciones más ricas, a lo mejor, mucho más profundas y personales. Así que, pues, ¿por qué limitarnos? Así que, todos a ponernos internet, a ver qué encontramos y qué nos gusta. Pues, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Sí, buenas noches. Pues, bueno, pues, muchas gracias de parte de todos nosotros, a usted que nos ha estado acompañando. Esperamos que nos acompañe a la próxima emisión. Mi nombre es Verónica Alcaraz. Gracias a Jeffrey Fernández por las fotografías que usted ve en las pantallas. Y lo esperamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.